Poniendo foco en las noticias que necesitan una explicación más detallada. Llega el Zoom político de Brenda Struminger. Bueno, y un fin de semana con bastante actividad política y bastante on the record, ¿no? Los políticos de los principales espacios políticos, valga la redundancia, tuvieron sus momentos para expresarse, para hablar, para hacer campaña, con tres hitos que vamos a revisar porque son bastante significativos sobre el estado de situación, el estado de cosas que tenemos hoy en la política. Me parece que hablan de dónde estamos parados. Vamos a ir por orden, arrancando con el ganador en las elecciones, porque así sería lo más justo, ¿no? Por ahí habría que arrancar por el perdedor para equilibrar un poco. Pero arrancando por Javier Milei, este fin de semana tuvo el viernes, en el comienzo, un hito importante de su carrera política porque dio un discurso frente a los gremios, ¿no? A muchos jefes de gremios y empresarios, ¿no? Principalmente ante los trabajadores. Y se refirió justamente en el predio de Parque Norte, donde estuvo el viernes, que recién uno de los referentes de la Libertad de Avanza nos decía que no había sido organizado por Luis Barrio Nuevo. Nosotros teníamos información desde la semana previa que justamente el gremio de los gastronómicos le había organizado este acto y que finalmente Barrio Nuevo decidió no asistir. No se sabe bien por qué, y hubo algunos rumores de que fue por pedido del propio Milei, de su espacio, de que no era el momento para tener una foto juntos, pero sí empezar a hacer acercamientos. Más allá de este dilema, de este debate, y de que la verdad que nunca nos vamos a terminar de enterar exactamente qué es lo que pasó, sí sabemos que ese día Milei tuvo la oportunidad de dirigirse a los trabajadores por primera vez, por lo menos en un acto público, y es esto lo que les dijo. Pero a diferencia de los otros ajustes que se hicieron en la historia argentina, este ajuste no va a caer sobre la gente de bien, sobre las personas que trabajan, sobre las personas que crean riqueza, que son los que hacen quedar de este país, y que tienen que aprovechar a trabajar mucho cuando los políticos duermen para seguir creando riqueza sin que esto es inútil en la de tuya. Estamos proponiendo ir a un sistema de seguro desempleo como el que tiene la UOCRA, pero potenciado y mejorado. Ahí Milei contando que no va a ser un ajuste que vaya a recaer sobre los trabajadores, algo innovador porque hasta ahora no lo había dicho, por lo menos no con estas palabras y con esta contundencia, y a diferencia de otro tipo de alocuciones en donde criticó a sus interlocutores por elevación, tiros por elevación, se dice, por ejemplo, con los empresarios en el Council de las Américas había hablado de los empresarios prebendarios que viven de la teta del Estado y tenía enfrente a muchos empresarios que justamente tienen contratos y viven sus empresas del Estado. En este caso fue muy cuidadoso de no cuestionar a los trabajadores, les dijo que son los verdaderos productores de la riqueza y les prometió que va a haber más trabajo, cito, literalmente, que va a aumentar el trabajo en blanco. Digo, tuvo un mensaje muy claro con respecto a esto que, digamos, si lo recortás un poco parecía hasta un discurso peronista. El otro hecho importante este fin de semana, yendo por fuerza política por orden de cómo le fueron las elecciones, fueron las elecciones en Mendoza, donde terminó imponiéndose el oficialismo de Alfredo Cornejo, que había sido gobernador, le había dejado su lugar a Rodolfo Suárez y ahora peleó para volver a tener un segundo mandato con un terreno en el medio. ¿Qué pasó con Cornejo? Básicamente ganó, como estamos recordando, pero perdió muchos votos. Y esos votos, si haces el análisis de cómo se distribuyó, terminaron yendo al candidato que quedó segundo, que es Omar De Marchi, y en segunda medida al Partido Verde, que también subió bastante entre las PASO y las Generales. Lo cual te muestra que, obviamente, van a seguir siendo gobierno el radicalismo en Mendoza, pero también te muestra que hay otra fuerza que está abarcando a distintos sectores que están disconformes con la versión tradicional de Juntos por el Cambio, y que incluye a sectores libertarios, al Partido Demócrata, que está justamente con los libertarios y con Javier Milei, digo, a esta nueva ola de derecha, que ya se está sentando como la segunda fuerza más importante en Mendoza. Y esto es lo que decía De Marchi con respecto a esta irrupción de su fuerza política en el esquema de Mendoza. No es el cambio de nombre de un partido preexistente, es el nacimiento de una nueva fuerza que ha llegado a la provincia de Mendoza para instalarse con fuerza. Bueno, ahí planteado este tema, y después Cornejo pidiendo que la gente salga rápidamente a votar a Patricia Bullrich, su jefa a nivel nacional, candidata a presidenta. Última, ya lo estuvimos contando antes, Cristina Kirchner habló el sábado, tuvo un discurso bastante enfocado en las cuestiones económicas, contrastando con Carlos Melconian, el futuro ministro de Economía de Patricia Bullrich, y por supuesto con Javier Milei, y sobre todo llamando a una revisión interna dentro del peronismo. Si tenemos que revisar, si tenemos que cambiar, si tenemos que mejorar, pero por favor, no es destruyendo. Si el nene tiene algún problema, por favor, no lo tiremos junto con el aguasuz, y es el nene, y es la Argentina, es tu país. Ahí estaban los tres principales temas del fin de semana, que nos demuestran cómo están planteadas las cosas en el ámbito nacional y provincial, pero también que se pueda aplicar.